Gracias a amigos y seguidores de C.L. Conce por continuar en esta transmisión una noche más de lucha libre en vivo aquí desde nuestra querida arena G.D.L. Sebastián Allende número 71 a dos pasos del asadero esta noche aquí de la G.D.L. nos encontramos en vísperas del cuarto aniversario de la G.D.L. donde se vienen batallas importantes estos reyes del palé que están estarán exponiendo sus máscaras lo que parece ser la realidad alterada los que dicen ser la nueva generación en contra de los que dicen ser los originales veremos a través de las cámaras de C.L. 11 a través de la membresía del lux esta contienda máscara contra máscara deseamos que gane el mejor y que así sea esta noche presentándose giro y colorado originales ya haciéndole frente esta noche estos gladiadores ya arribando con esa con esa canción que lo caracteriza nada más y nada menos que el perro callejero arribando esta noche al cuadrátano de la G.D.L. para hacer frente a este compromiso claro que sí lo está haciéndose presente una vez más aquí en el cuadrátano de la G.D.L. vamos a ver las acciones cómo se ponen el hecho de tener ágil y colorado es garantía cuando vemos cómo ya está sorprendiendo claramente no les dan quebrada ni de llegar y en calor veloz se empiezan a bajar este mismo giro que ya viene embravecido y chacaleando ahí a este perro callejero con todo dándolo en contra del esquinero lo está llevando vaya vaya contienda que se está tornando violenta desde el inicio y vemos cómo colorado sale con esta vestimenta de lujo con la playera del bicampeón de las poderosísimas águilas de la américa quienes esta noche se llevaron el triunfo a casa como era de esperarse no es ninguna sorpresa que las águilas de la américa se hayan llevado este triunfo y esta noche estos reyes del palenque pretenden hacer hacer lo mismo ya están por ahí pegando patintas patina en contra de este gladiador y lo están impactando sepultando en contra de la lona duro viene el mismo giro en reversa el contest de uno el contest de dos el contest de tres el contest de tres acaban de dar de baja a su contrincante el perro callejero también está por ahí rindiéndose vaya facilidad con la que están bajando a sus contrincantes giro y colorado ya vemos como el mismo colorado está por ahí excediéndose excediéndose en la fuerza y perro callejero por ahí está recibiendo castigo tras castigo y sufriendo los impactos que ya lo llevan por ahí en contra del sierío dejándolo totalmente desorientado los reyes del palenque originales están embravecidos totalmente literalmente como gallos de pelea ya viene por ahí haciéndole el reto debajo del cuadrilátero y lo lo confunde y le impacta tremendo racatán en contra del pechito ya lo lleva por ahí con la silla dejándole malas condiciones tremendo arrastradón le está parando ya por ahí poniéndose de acuerdo tremendo si ya se acaba de impactar en contra de la humanidad dejándolo totalmente desvanecido le cuesta trabajo incorporarse el mismo giro está por ahí excediéndose en la rudeza y colorado haciendo lo propio vaya vaya que se están poniendo bravucones estos reyes del palenque que la verdad está por ahí enojados pero el pleito es directamente con los reyes del palenque nueva generación este tirante que ya está cantante ya está cantado perdón el duelo de apuestas de máscara contra máscara en el aniversario de la gdl digno digna contienda de de un aniversario de una arena que nació grande la arena gdl mientras las acciones continúan a todo lo que da viene este mismo giro llevando con ese rodillazo a su contrincante dejando en las malas condiciones tremenda patisa le está parando pisoteando lo sobajando lo dejando en las malas condiciones cuando vemos como colorado acaba de faltar la respeto con ese impacto sobre el esquinero a este perro callejero este perro callejero que nos hace una vez el honor de estar aquí en la gdl este perro callejero que nos presentó su lucha de retiro oficial aquí en la gdl y ya está el día de hoy presentándose porque así lo amerita la ocasión amigos y si es de ser leconce esta contienda que está siendo dominada totalmente por los reyes del palenque giro y colorado que ya están por ahí tratando de engañar al referí cuando ya el mismo giro se está dando grasa está por ahí llevando al perro callejero con ese castigo prohibido y vemos como el mismo hipócrita está totalmente distraído no lo están por ahí confundiendo ya se está dando cuenta y se está incorporando lo está llevando y giro dándose grasa en contra del perro callejero y colorado duro contra el muro en contra de su contrincante vaya vaya contienda que está totalmente fuera de control y los reyes del palenque reitero dominando la contienda estáis por qué ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡ privilege! ¡Sí! ¡Buto! Cuando lo roba se manteleyos Ya vemos como el mismo Colorado Está por ahí Muy cerca de aquí del palco de C.L. Conce Cantándose el tirante Lo reciben con este patín Y racatán sobre el pechito Colorado Está siendo Y ya está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Amén. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto! ¡Sí! ¡Punto! ¡Sí! ¡Punto! ¡Penazo! 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 ¡Vamos! siete, dieciocho, diecinueve Dieciocho, diecinueve ¡Giro! 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 ¡Luego! ¡Yale! ¡Giro! ¡Giro, chute! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. La lucha libre de los mexicanos es contra la lucha libre de los mexicanos. Nos ponen los luchadores tan debajo de nivel Si no somos venidos, que nos daños No por esto Porque no somos luchadores Por eso, por eso no pueden ganar Porque son unos tireros ¡No cállense, doña Pegos! ¡No cállense! ¡No cagas a tu madre! ¡Eh! ¡Chito! ¡No cagas a tu madre! ¡Eh! ¡Saltan a ti! ¡No hay chito! ¡Ay, está también! ¡No hay chito! ¡Cállala! ¡Mirá! ¡Cállate, cabrón! Si quieres, para la próxima semana Antes de tus pinches en cuantitos Yo te apuesto mi pinche cabellera, cabrón ¡Sí! ¡No me importa, cabrón! ¡Ánimo! ¡Este te apuesta la pinche más de la muñeza que traigo! ¡Y tu mamá que leas! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! ¡No se apuntó! ¡Origa, amigo! ¡Y tu mamá que leas! ¡No se apuntó! ¡Vássate, competi después! ¡Y tu mamá que leas! ¡Not ¡Es puta madre! ¡Ey! ¡Vamos, bichos! ¡Bichos, cochino! ¡Deja tu mano, cabrón! ¡Pas el tiempo! ¡Bichos, cochino! ¡Bichos, cochino! ¡Bichos, cochino! Espera, explícame, porque hay dos paquetes Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Telecontext Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevanse Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selevanse Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Telecontext